Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morstan, bienvenidos a Pikmin. Vamos a seguir consiguiendo partes para la nave de Orimar. Nos quedan menos de la mitad, así que vamos muy pero que muy bien. Vamos por aquí ya. Empezar. Día 13. Y nos quedan 13 piezas, así que... Muy bien, señoritos. Vamos muy, muy bien. Vamos a seguir con el ombligo del bosque. Nos quedan dos piezas. Sabemos la posición, pero no hemos visto cómo llegan las tallas, así que bueno. Perdimos 100 Pikmin en el vídeo anterior, si os acordáis que fue catastrófico. Unos 100 Pikmin rojos, vaya tela. Qué mal los he cuidado. Y a ver si conseguimos ir repoblándolos, eh. A ver si conseguimos, conseguimos. Bueno, vamos a sacar... Voy a sacar 50 de primeras, joder. No sé, a lo mejor os dedico algún día por ahí a recoger alguna pantalla. Matando bichos o cogiendo fichas, lo que sea, porque vamos jodidos, eh. Como tengo que luchar mucho, mucho, voy jodido. Y sí, voy a tener que luchar mucho, me da bien. Bueno, quedan esas dos, ¿vale? Para llegar y dar toda la puta vuelta. Una vuelta del copón. Así que no nos lo pensamos más. Vamos por aquí. Vamos, vamos. Hay cinco Pikmin aquí, no entiendo dónde. Vale, si hay uno allí. Y aquí hay cuatro más. Serían los que mueren el otro día, como os dije, ¿no? Y los Pikmin que tienen la flor blanca pueden dejar semillas cuando mueren. Entonces serán de eso. Voy a ver si aquí se comen un poco. ¿Qué hacen, tío? O sea, no se peguen con el bicho ese. Dejar al puto bicho. Coño, descalabajo, comer. Comer sustratos y alimentados. Vale, ahí está. Eso es lo que me interesa ahora, ¿no? Que se hagan fuertes los pocos que tengo. ¿Ya estamos? Pues venga, vamos a seguir. Vamos, vamos a seguir. Había una puerta. La dejamos a medio tirar. No sé cómo se habrá quedado. Pero si hay interesante, vale. Se queda como la dejas, así que... ¿Este por qué se cae? Son un desastre estos bichos. Vale, hay que hacer un puente. Hay que mover un puente allí, ok. Ok, Mackey, colegui. Pues eso es la pieza, ¿no? Que está allí más lejos. Esta que está allí en un precipicio. Allí fuera. Es esa. A ver si mueven esto. A ver si mueven. A ver si lo quitan. Es que, joder, era enorme, ¿no? La puerta. Madre mía. Y la madre que los parió. Y hay que pasar por ahí, ¿eh? Tienen que pasar todos y... Eso está hecho a puesta para que se quemen. O sea, no me cabe la menor duda. No me cabe ninguna duda. Vamos, gira. La cámara es malísima. O sea, el juego divierte mucho, pero la cámara es malísima de cojones. No se caerán, ¿no? Lo que me faltaba ya que se cayera. ¿Sabéis? Vamos a correr. Joder, más fuego. Bueno, vamos a mover esto primero. ¿Qué es lo que me importa ahora? Vale, vamos a avanzar. ¿Sabéis? Por aquí flipas. Por aquí va a estar muy jodida la cosa, ¿eh? Vale, ahí está la otra pieza. Para esta necesitamos Pikmin de... ¿What? ¿Puedo venir por aquí? ¿Pueden subir esto? ¿Y subirían por aquí luego? No sé, eso tengo que verlo, ¿eh, chicos? Si pueden subir la pieza por aquí, joder, tricho asqueroso. Sería interesante. A ver, ¿qué es esto? He encontrado el sistema analógico. Este sistema transmite todos los datos imprecisos que caen fuera del rango de unos ceros. De unos y ceros. Es un poco ambiguo, la verdad. Así que no sé muy bien para qué sirve. O sea, tengo una pieza que no sé qué cojones hace, ¿vale? Bueno, decía, a lo mejor pueden subir por la... Por la rama. Y eso que nos ahorramos. Pues qué tal van. Vale, están ahí, ahí. Pues voy a venir con 30 azules. Espero que con 30 me valga. Y que cada uno lleve sus cosas, vaya. Aquí que espabilen. Vamos, vamos, vamos. Nos tiene que dar tipo de sobra hoy, vaya. Hay 5 Pikmin además por allí. Podría pararme y cogerlos, pero bueno. Ya sabéis. No nos importa demasiado. Espero que puedan usar el palo, ¿eh? Si pueden usar el palo, a lo mejor avanzamos bastante. Si es que no hay enemigos. Y quizás también lo podrían haber usado por aquí. Para no dar tanta vuelta. Estoy viendo pisar algún enemigo. Y no sé por dónde puede estar. Vale, he hecho con... Espero que con 30 valga, ¿eh? Comentó que voy a ir a por 15 más o así. Me va a joder vivo. Pero me parecen demasiados. 45, pocas piezas te piden tantos. Y menos que estén tan lejos. Tan lejos de la zona. Y en el agua encima. O sea, es que tiene todo. Así que vamos a ir para acá. Que nos da tiempo. Ya os digo, sobra. Vamos muy bien hoy. Porque no se ven muy complicadas las piezas. Hay que hacer ese puente. Bueno, a lo mejor ahí hay un bicho. Yo qué sé. Hostia. A lo mejor hay un monstruo ahí malo, maloso. Un mega chungo. Van a morir. Digo, alguno muere. Alguno no pasa y muere. Vale, ahora se complica un poco más la cosa, ¿eh? Ahora esto es más estrecho. Hay más juegos. Hay que ir con más cuidado. No. No. Casi la lío, ¿eh? Correr, correr. No. Han muerto dos. Qué putada. A ver cuántas me piden. Bueno, 20. Vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto. Han muerto dos, así que... No pasa nada. ¿Queréis venir, cojones? Vamos a abrir esto de aquí. Vamos a ponernos con el palitro. Que estas plantas no sé para qué coño sirven. Como se me quedan por allí fuera. Me reviento. Míralo, tío. Que no suban todos estos, ¿eh? Vale. No, tío, no. Dejad eso, dejad eso ahora mismo. Vienes conmigo. O sea, vosotros lleváis la mierda esta. Si estáis de sobra. Hay dos que se han quedado por allí, pues nada. Hala. Espero que usen el... El cacharro este que les he plantado. Y a ver la floresta que hace. Vamos a ver. ¿What? Res in peace. Vale. Y no están usando eso. Con lo cual, pues qué bien, oye. Joder, tío. ¿En serio? Vamos a ir teniendo bajas. Me mató hasta a mí. No, no podéis, no podéis. Glippollones, moveos. Moveos, venid por aquí. Bueno. Primeras bajas, vale. Es que al final hay que hacerlo así. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué pasa aquí con la pieza, chicos? Que está allí arriba, joder. Pues qué bien. Pues que se lleven esto. Que aquí son más. Hala. Ya está, a ver si pasan el fuego. Vale. No, no, no. Sí, una polla. O sea, vamos a ver. ¿Son tontos o qué les pasa? Son muy tontos. Son megatontacos. Vale, separos en grupos. Ya están. Me cago en vosotros. Venid aquí. A ver. Grupitos. A que van otra vez. Vale, los rojos. Venga, venid. Todos, no. Son unos pocos. Ya está. Van treinta y pico, tío. ¿Veis? Los rojos han pasado y nos han hecho daño. ¿En serio? Los rojos no se queman, vale. Perfecto. Pues entonces el problema es el de los azules. Y aquí necesito a los azules para levantar esto y que pueda subir yo. Así que vamos a cogerlos también. Los azules han hecho su parte del trabajo. Han levantado la pieza. La han sacado del agua y la han cogido, ¿no? Así que ya. Se lo dejamos a los expertos en fuego. A los rojos. Esto ya está hecho también, ok. Entonces aquí, ¿qué pasa? Lo subo yo. Vale, y tenemos esa pieza ahí. Con lo cual... Vamos a poner... Hay que venir con más rojos. Hay que venir con todos los rojos. ¿Cuántos son? Son trece solo. A ver este. Ven aquí. Es que claro, puedo poner azules, pero van a morir. ¿Van a morir realmente? Los echamos todos, ya está. Es que... Qué malda. Bueno, encima no llegan. Hay que venir con pigmento amarillo, ¿en serio? Pues sí. Hay que venir con pigmento amarillo. ¿Cuántos puede requerir la pieza? No tengo ni idea. Ahora lo vamos a ir viendo. Vamos. Supongo que otros veinte, ¿no? Tampoco va a ser... Muy diferente. Pues hay que bajarla con amarillos. Yo luego pondría rojos, ¿eh? Luego yo sacaría rojos para que... Para que la terminen de traer por el fuego. Así que a ver cómo lo hacemos. A ver cómo nos organizamos. Vamos por aquí. Los que me sigan se van a quedar perdidos. Son casi todos. Vale, perfecto. Sistema analógico. Acentúa las emociones del ordenador interno del Dolphin. Hace que sea más inteligente y que se enfade mucho antes de lo normal. Igual que mi jefe. 18 de 30 piezas. Nos quedan 11. Para mejorar la capacidad de la nave. 12 para... Para terminarnos el juego. Vaya, supongo. Cuando tengas las 30 ya te irá. Venga. Te puedes ir a tu puto planeta, chaval. Pues nada, vamos a guardar a los pigmenes azules. Que ya han hecho su trabajo. Han muerto bastantes, pero oye. Esto no es país para débiles. Nos llevamos a esos. ¿Y qué? Vamos a sacar amarillos. ¿Cuántos? ¿Cuántos puedo sacar? ¿30? Vamos a coger 30 por si acaso. Tengo que repoblar, eh. Ya os digo. Tengo que quedarme un día... Casi que a repoblar en algún lado. Irme a las pantallas del inicio. A la primera. Y a la segunda. Y dedicarme a coger pigmenes. Porque vamos, jodidos. No, lo siguiente. Tenemos ya pocos. Al final lucho mucho. Y acaban estando mal. También tenía que coger esas fichas, claro. A ver que se alimenten un poco. Los que estén peor. Están casi todos a tope, realmente. Sí. A ver, venga, venid. Es que siguen, siguen sacando... Se quedan sacando hierbas. Les gusta. Son unos pigmen jardineros. Y se quedan ahí sacando las cosas. Bueno, venid o qué. Vamos, venid ya, coño. Se nos ha quedado uno azul aquí. Que se queda. Ni nos hace caso. O sea, pasa de nosotros. Y se han quedado más. Madre mía. Menudo desastre de pigmenes. Vale, vamos a hacer dos grupos. Eso es importante ahora mismo, ¿eh? Separamos el amarillo y vamos con ellos. Para que no se los quemen. 28 amarillos solo. Me deja alguno. Sí. Allí vienen dos. O sea, han quedado dos. Vale. Me tiene que quedar tiempo, ¿eh? Que luego me pasa como el otro día. Luego me pasa que... Que se nos quedan, vaya. Se nos quedan por ahí. No puedo coger las piezas. Y la haremos bastante. Vamos a ver qué atravesen esto sin morir. Y volvemos con los rojos también. Bueno, vamos a pasar el fuego ya con los amarillos. Eh, no los mueráis, no los mueráis. Luego venimos con los rojos, ¿eh? Ahora los amarillos tienen que demostrar que llegan más lejos saltando. O lanzándolos. Y ayudarnos a bajar esa pieza. Hay que usar los pigmen muy bien, por lo que veis, chicos. Cada uno tiene su... Su aquel, ¿no? Cada uno tiene su cosa, sus piezas. Y está hecho a posta, vaya. Para que lo pensemos y los usemos en consecuencia. Están todos arriba. Saltamos nosotros. Mira, los azulejos nos han ayudado a romper eso. Porque está en el agua. Los amarillos llegan hasta aquí. Los rojos se van a llevar la pieza a través del fuego. Por lo cual está todo pensado. Está todo planeado. He encontrado mi libra. Es un regalo de mi hija. Se llama así por su signo zodiacal. Mi pequeña princesita. Me pregunto qué está haciendo en este momento. LOL. Se han caído con el... Con la mierda esta. Anda. Otra vez, veréis. ¡Bam! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, locos? Anda, anda, anda. Dejad la puta pieza. Está como una cabra, ¿eh? Vale, vamos a dejarles ahí. ¿La habéis visto? No, han caído rodando y la llevan rodando. Joder. Son muy grandes. Bueno, vamos a venir con los rojos. Y que se lleven ellos la pieza, o sea... Que se la lleven tranquilamente. Esta planta es una mierda. Porque la tengo que coger con los pingas azules. Y fue una pena lo del otro día. O sea... Porque por las prisas de querer coger muchas cosas... Visteis que... Que no pude llevar todos los monstruos, ¿no? Que habíamos matado a la nave. Y eso nos hizo perder bastante. Bastante número de pigments. A ver esto. Que salte ya, por Dios. Vale, vamos por aquí. Y volvemos. Volvemos, volvemos. Sí que se lleven los rojos la pieza. Lo que nos interesa ahora mismo. Vamos, hombre. Ayudar. Ya está. Ya está, ya está. Vamos a agarrarnos los amarillos también. Y vamos a ir recogiendo, ¿eh? Vamos a ir recogiendo. ¿Dónde nos han quedado? ¿Eso verde? Vale, allí han matado a uno. Y parece que ha salido otro. Pero me va a dar igual. Tenemos el azul aquel. Tenemos rojos, tal. Vale. Voy a ver si los puedo adelantar. Vale. Vamos, vamos, vamos. Me hagan pasado, ¿eh? Vamos. Genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a guardarlos. Si puedo coger alguna pieza o alguna ficha, que la coja y va a decir. Pero es que, joder, he hecho la pantalla tan joídamente mal. La próxima vamos a ir bien, ¿eh? O sea, bueno. No sé cómo será, poco para decirlo. Pero debería ir con mucho más cuidado. Debería ir con muchísimo más cuidado. Bueno, se se ha quedado ya. Luego vengo. Porque es que no entran. Si es que son muchos. Para el pedazo puente que hay ahí. A ver si comen esto. A ver, los que estáis bajos, tío. Ya está. Venid todos. Ahora me voy a dar prisa. Y voy guardando. No hay piquines azules en tu equipo. Joder, pues vaya. Yo veo uno. Vale, vamos a meter los rojos. Podría coger aquellas fichas. Pero es que no les va a dar tiempo. No sé ni si les va a dar tiempo a traer la pieza. Así que imaginaros. Vale, bueno. ¿Quién nos queda? ¿Qué os han quedado ahí? ¿Es azul? ¿El azul es mío? Sí. Vale. No le da tiempo. Ya estamos. Ya estamos con el bar de tiempo. Ya estamos. Pues aquí no se van a quedar otra vez. Vean, me va a dar una radio. Venir solo a coger una pieza. O sea, me va a parecer vergonzoso. Tiene que venir solo a por esa pieza. Bueno, ahí me quedan esos... Pero es que no, no llego. Tengo que vigilar a estos. Y se va a quedar uno azul también allí. Pues una pena. Una penita pena. Si la pudieran meter por el hueco, sería la hostia. Estaría súper bien. ¿Vienen al hueco? No creo, ¿no? Voy a tener esa suerte. Me quedan allí dos azules. Nada, esos los perdemos. Pero es que hay plantados. Venir por el hueco. Malditos. No. Se dan toda la vuelta. Espero que les dé tiempo, ¿eh? Espero que les dé tiempo. Uy, va a estar súper justo. Voy a ponernos a todos. Nah, no les da tiempo ni de coña. Vamos a ayudarles. O si les da tiempo. Va a estar mega justo. No quiero volver para un día, tío. Para una mierda de pieza que se va a quedar a las puertas. Cuatro. Tres. Les da tiempo, ¿eh? Dos. Uno. Hostias, qué justo. Madre mía. Más justo imposible. Ahora tengo que ser rápido y cogerlos, ¿eh? Mira la nave que bonita ya con sus cosas. Libra, regalo de mi hija. Tanta tardanza en volver a casa debe tenerla preocupada. Diecinueve de treinta piezas. Vale, ya está. Justo. Justo, mejor imposible. Madre mía. Qué locura. Nos hemos quedado ahí, ahí, ¿eh? A las puertas. Odio ir tan justo. O sea, lo odio muchísimo tener que ir tan justo haciendo las cosas. Pero bueno. Vamos solventando la papeleta. Y ahora me preocupa eso, los pigmen que tenemos. Porque vamos a una nueva zona ya en el próximo vídeo. Enfrontaremos la nueva zona que descubrimos. Que tiene diez piezas, si no me equivoco. Y a ver qué hay. Habrá otro monstruo súper grande en todas las zonas. Hay un monstruo tocho. Y como no te des cuenta bien de la estrategia, cuesta, cuesta bastante. Ves el azul, va a morir ahí, aplastado de nuevo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que tiene esto. Trece días desde el impacto. Ya solo me quedan once piezas para finalizar las reparaciones. ¿Podré recuperar las piezas en los diecisiete días que me quedan? Solo que algunas no son absolutamente necesarias. Pero solo puedo saberlo de una forma. Si me da nuestra lista en el día treinta, tendré que intentar despegar sea como sea. Acabo de recordar el día en que llevé a mi hijo a dar un paseo sideral en la nave. Estaba tan contento. Tengo que contarle esta aventura cuando vuelva a casa y tengo que volver. Ya puedo ver la expresión maravillada de su precioso rostro mientras le describo mis andanzas con los pigmen. Periodos en combate, ocho. Y han muerto unos cuantos azules. Más de ocho seguro, ¿no? Bueno, diecinueve piezas, faltan once y nos quedan diecisiete días. Lo guardamos. Y como os digo, chicos. En el próximo vídeo, pues, iremos a la zona nueva. A la gran laguna. Tiene pinta de mucha agua. Dejamos por aquí. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias.